Las historias de Delia Fiallo han sido de las más adaptadas en México y creo que en realidad en todo el mundo han sido de las más vistas y más versionadas para distintos países de acuerdo a las distintas culturas de cada uno pero hay unas cuantas que en México no se han hecho porque México es el principal digamos que explotador de las telenovelas de Delia Fiallo ellos les compraron los derechos de varias de sus historias y la han explotado un montón han hecho muchos remakes de sus historias pero hay unas cuantas que no se hicieron y no sé si es porque no se incluyeron en el paquete de historias que Delia Fiallo le vendió o simplemente porque a Televisa esas historias no les interesó. Lucecita, esta historia se hizo por primera vez en Venezuela producida por Benevisión en el año 1967 y protagonizada por Marina Baura. Acá nos contaban la historia de una chica campesina que llega a la ciudad a trabajar a una casa donde se termina enamorando del patrón de esa casa pero ese hombre está casado con una chica que se encuentra en una silla de ruedas que parece ser muy dulce, muy dócil pero es la gran villana de la historia que le hará la vida imposible a esta mujer para que no esté con su esposo y luego nos daremos cuenta que tanto la chica invalida como la campesina son hermanas, son medias hermanas y allí entrará otro conflicto y es que la chica mala no quiere que Lucecita herede la fortuna de su padre. Esta historia tiene adaptaciones en Venezuela, Colombia, Perú, Argentina y Costa Rica. Rosario, producida por Benevisión en el año 1968 y protagonizada por José Bardina y Marina Baura. Contaba la historia de una joven modista de clase media que trabaja muy duro para mantener a su abuela y a sus hermanos quienes en otras circunstancias gozaron de privilegios económicos y ahora no soportan la pobreza. En Venezuela se hicieron otras dos versiones, en el 79 se hizo Emilia, en el 89 se hizo Fabiola, luego Argentina hizo una llamada Tu Mundo y el Mío, después en Colombia hicieron Paloma, en Perú hicieron Madre Emilia Querida, hicieron varias en distintos países pero México no. En México hay una novela producida por Valentín Pince que se llamó Rosario pero esta está basada en una radionovela chilena de Arturo Moyagrao. La heredera, realizada en 1982 por Benevisión y protagonizada por Hilda Carrero. Acá conocíamos a Cristina, una muchacha del pueblo que nunca conoció a su padre y se va a vivir a la ciudad. El padre de ella resulta ser Ezequiel Zambrano, un hombre millonario que momentos antes de su muerte le pide a su abogado que busque a Cristina para entregarle toda su fortuna. Este hombre lo hace pero Cristina tendrá que vivir en la casa de los Zambranos donde su tía Luisa le hace la vida imposible en conjunto con sus hijas. Esta historia tuvo una adaptación en Venezuela llamada Adorable Mónica, realizada por Benevisión en el 90, luego en el 93 se hizo en Estados Unidos con el nombre de Guadalupe, protagonizada por Adela Noriega y en el año 2000 se realiza una versión llamada Milagros, protagonizada por Sonja Smith. Leonela, hecha por RCTV en 1983 y protagonizada por Mayra Alejandra y Carlos Olivier. Acá conocemos la vida de Leonela Ferrari, una joven chica que acaba de terminar su carrera de derecho en el extranjero y regresa a su país para casarse con su novio Otto Mendoza. El día de su compromiso Otto tiene una fuerte pelea con Pedro Luis, un joven humilde que le dice que se va a vengar. Esta misma noche Leonela está caminando sola por la playa, Pedro Luis la ve y como está ebrio usan el argumento de que está ebrio, se aprovecha de la chica y la abusa sexualmente en forma de venganza para Otto. Luego del abuso Otto y todos sus conocidos repudian a Leonela y el tío de ella manda unos matones para que golpeen a Pedro Luis. Este en su afán de defenderse termina matando a uno de los chicos que mandaron a golpearlo y va a la cárcel por varios años por asesinato. Leonela una vez que tiene al hijo lo desprecia, incluso antes de tenerlo ya desprecia a ese niño y lo entrega en un orfanato. Pasados los años Pedro Luis sale de la cárcel y es abogado y se encuentra con Leonela en los juzgados ya que ambos son abogados. Allí al principio se odian obviamente pero luego comienzan a enamorarse. Esta novela fue dividida en dos partes de 55 y 50 capítulos respectivamente. La primera fue Leonela en el 83 y la segunda en el 84 llamada Miedo al amor. Esta historia tiene mucho parecido con una muchacha llamada Milagros que luego en México se hizo como cuidado con el ángel y es que ambas protagonistas fueron abusadas y luego se enamoran de su atacante. Querida mamá producida en el año 1982 por Benevisión y protagonizada por Hilda Carrero y Eduardo Serrano. En esta historia conocemos la vida de María Victoria o Mariví como le llaman todos que entra a trabajar como secretaria y se termina enamorando de su jefe llamado Rodrigo. Tiene una relación pero luego ya se termina enterando que este hombre está casado y lo rechaza, se aleja pero está enamorada y termina volviendo con él sin importarle que esté casado. Se convierte en la amante de este hombre a pesar de que él tiene una esposa y que esta esposa la enfrenta para que deje a su marido. Ella no le importa y sigue con él hasta el punto de quedar embarazada. Todo esto producirá el rechazo de la madre de María Victoria hacia ella porque siente vergüenza al verla convertida en la amante de un hombre casado y además embarazada. Un día María Victoria discute con la mujer de Rodrigo, esta mujer muere misteriosamente, nunca muestran cómo murió pero todos nos da a entender que fue ella quien la mató. Llega Rodrigo y él para salvarla a ella se echa la culpa, él va a la cárcel y María Victoria para no seguir avergonzando a su madre se va del país. Nunca sabemos quién mató a la esposa de Rodrigo porque se suponía que esta historia tendría una segunda parte, una segunda parte que nunca se produjo y nunca se supo quién era el asesino en la versión venezolana. Luego en el 92 se hizo con Lucía Méndez una versión en Estados Unidos en Miami llamada María Elena y allí sí pudieron contar toda la parte que se contó en Venezuela más la segunda parte que nunca se vio y donde se pudo descubrir quién era el asesino. Luego en el 2001 también se hizo una versión en Perú llamada Soledad y acá también incluyeron esta parte inconclusa que en Venezuela no se pudo ver. No se sabe a ciencia cierta por qué Televisa nunca compró estas historias o por qué otro canal en México no la compró. Yo supongo que es porque Delia Fiallo le vendió un paquete de historias a Televisa y en ese paquete no estaban estas historias porque seguramente ya estas historias se las había vendido a otros canales y no tenían los derechos para ese entonces. Yo leí que en el 80 y pico después de Cristal Televisa le compró un paquete de historias por 25 millones de dólares y después de 10 años se lo volvió a renovar por ese mismo paquete de historias. Así que yo creo que estas historias que él es nombre pertenecen a otros canales o a otros medios a los que Delia se lo vendió. No creo que sea por la historia, no creo que sea por el contenido porque por lo menos Leonela que es de una chica abusada lo cuentan también en Una muchacha llamada Milagros y Televisa hizo una versión de Una muchacha llamada Milagros así que el tema de la violación no creo que sea. En el de Rosario también hay un abuso y la chica se termina enamorando de el protagonista pero es lo mismo que Leonela y lo mismo que una muchacha llamada Milagros y ya Televisa lo tocó con cuidado con el ángel. En Querida Mamá puede ser allí también porque la chica era amante de un hombre y no le importaba que éste estuviera casado. Allí puede ser que todo el tema social y de los prejuicios haya interferido en que no hicieran esta versión. En Lucecita se han contado miles de historias parecidas a Lucecita y Televisa ha hecho muchas historias con contenidos muy parecidos así que no creo que sea por eso. Si alguno tiene una teoría o información de por qué Televisa no adquirió los derechos de estas historias bueno comentenlo acá y así todos nos enteramos. Hay unas cuentas más también que no mencioné que México no ha hecho pero ustedes ayúdenme a extender la lista y déjenos acá en los comentarios todas las historias de Delia Fiallo que en México no se han tocado. Sin más me despido y solo les recuerdo seguirme en Instagram y por supuesto suscribirse acá. Chau!